No hables más de mi persona En tu noche de escapar Que me distes tu hermosura A piense pagarla más El dinero El dinero El dinero ¡Ay, lo, ay, 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 ¡El dinero! ¡El dinero! Yo tendré Quedó sin arme El sentir de tu hermosura A violé Vivo llorando No me digas que te quiera ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡El dinero! ¡Ay lola, ay lola, ay lola, ay lola! ¡Ay lola, ay lola, ay lola, ay lola! ¡Ay lola, ay lola, ay lola, ay lola! ¡Ay lola, ay lola, ay lola! El dinero El dinero